Hola, mi amor. ¿Cuál es tu nombre en la calle? Los demás se escuchan. A ver, hola. ¿Quién quiere preguntar? Yo. Hola, ¿cómo es? Nadie. ¿Quién le da a su tío a su salud? ¿Cómo, mi amor? Si usted, ¿a la salud? Sí, bastante. A mí me da a la comida. ¿Quién le da a la comida? ¿Quién le da a la comida un poco? ¿Quién le da a la comida? Mejor de usted decir el nombre de cada uno, chicos. Señora, no me da a la comida. Sí, señor. Confesentemente. Confesentemente. Y porque, bueno, ahí, pues las votaron. Votaron y, bueno, hubo una suerte que el equipo ganó la elección y, bueno, el equipo que es al pisoteo. ¿Ve? Sí, sí, sí. ¿Qué le gusta hacer eso? Tiempo libre. Y se complica el tiempo libre. Pero espero estar con mi familia, con mis hijos. Todo el tiempo que puedo... ¿Cuánto tengo? ¿Hace cuánto trabajo? ¿De 20 años, creo que yo? ¡No, no! nein... Vada. Yo, no! ENFIR Gracias.